Música Un luthier es la persona que construye instrumentos Música Entonces tenemos lo que es el luthier de vientos, el que construye la flauta, los saxos, todo esto El luthier de percusión y está el luthier de cuerdas Música Realmente por ejemplo la construcción de un violín dura aproximadamente por ahí cuatro meses, cinco meses La de una guitarra dura dos meses aproximadamente Música Mira por ejemplo aquí en este momento estoy haciendo una guitarra clásica Una hauser, diseño hauser Entonces lo que yo hago es coger este plano y hacer unas plantillas Y hacer exactamente todo lo que tiene que ver el barraje armónico, de la altura, de las medidas que son Aparte de eso yo trabajo con maderas pues importadas que son el pino beto alemán, el cedro rosado canadiense, lo que es aros y fondo, trabajo palo santo de la India Entonces son maderas que aseguran un mejor sonido Música Entonces por eso es que de pronto el instrumento de un luthier es mucho más costoso Es por eso porque todo es finalmente como seleccionado pues las maderas, todo bien, todo está hecho a mano desde el principio, desde el corte de la madera Música Y yo te puedo hacer un instrumento con un plano, con buenas maderas porque lo siento y soy muy consciente de lo que estoy haciendo Cuando vos aprendes a hacer un instrumento eso ya pues ya te llenas de una magia pues muy bonita o no quieres parar Música 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 Mi nombre es Cristina Bedoya, Diana Cristina Bedoya Yo soy artista plástica y antes de, pues antes de ser luthier Música 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 Música